Hola, hola mis chicos y mis chicas, que tal, como estáis, espero que muy bien os voy a grabar un mini vídeo, porque hemos ido a primar, mirad, y hemos comprado algunas cositas ya veréis que en el blog, pues también os digo que vamos a primar, que vamos a chafardear, que vamos a comprar cositas pero os quiero hacer, pues este mini vídeo, aparte, para que lo podáis ver ya en primar, ¿en qué he picado? primero de todo he picado con este brillito de aquí, de labios que es de vitamina E, aceite de jojoba y ácido hialurónico, es que ya de cerca veo muy poquito por un precio de 3 euros y lo vamos a estar probando ya al final me lo ha tenido que abrir mi marido, porque de verdad me iba a romper las uñas bueno, pues como os he dicho, viene en este packaging, trae una cantidad de 8 mililitros y es un producto vegano, que lo pone por ahí, lo vamos a estar poniendo arriba ya huele a vainilla, pues no sé, no me huele muy poquita cosa, eh, vamos a probarlo a ver si es pegajoso, si no se siente muy suavecito en el labio nada de pegajoso tiene un olorcito bastante bueno no es una vainilla ahí muy fuerte, muy extremada que digas, el olor te molesta y bueno, pues para llevar los labios hidratados un buen producto seguimos he comprado calcetines para el peque en este caso son 2, 4, 6 7 pares de calcetines, no se lo ponen aquí la etiqueta, Cristina, que te va a comer por 4 euritos pues esos así ya más largos porque ya otra vez cuando empiece el cole vuelta a la rutina, vuelta a comprar ropa había muchas cositas de invierno rebajaditas pero no he picado con ninguna de ellas porque tengo que hacer limpieza, digamos, de armario ver lo que le va, lo que no le va entonces ya decidiremos bueno, pues un paquetito de calcetines para él, como os he dicho 4 euros también hemos cogido para nosotros a ver por dónde salen aquí de estos que son también larguitos talla 37-42 que lo podemos usar tanto mi marido como yo vienen 5 pares y esto nos ha costado un precio de 3 euros con 50 está muy bien los calcetines de Primark no suelen salir bolas ni nada según cuáles yo una vez que compremos eran muy, muy, muy finitos muy finitos y sí que le salieron bolas pero todos los demás que hemos estado comprando han salido bien luego he comprado dos camisetas para el peque en estos montoncitos que hay así más rebajaditos mirad, está en azul con rayitas moradas y blancas por un precio de 3 euros talla 6 y 7 de 122 centímetros porque mi niño es que está grandecito nunca ha usado desde que ha nacido nunca ha usado la talla que le toca siempre más grande porque está él muy grandecito pues está en azulito y está así súper veraniega mirad ahí con las palmeritas las hojas toda súper cuca muy tropical muy veraniega como os acabo de decir y esta me ha costado un precio de 2 euros con 50 de estas camisetas tenéis así a tope tanto para mujer como para caballero como para niño una pasada mira mi marido me trae un vaso de coca cola y mirad mirad si es auténtico ha cogido un vaso de la cocina mirad le ha sacado la etiqueta a la coca cola a la botella de coca cola y se la ha pegado es que es que es muy bonito gracias mi vida pues voy a beber que rica que fresquita madre mía bueno luego también me he comprado unas bambas que no me las he probado no me las he probado porque mirad que hemos ido pronto al primar o sea era las 10 y muy poco pero estaba así así no sabía donde sentarme yo decía madre mía o sea cuando he entrado parecía que había muy poca gente pero me he puesto a grabar un poquito y a chafarrear un poquito por diversas secciones y es que cuando me he querido probar los zapatos yo digo mira me los llevo y si no me van bien como mañana también está abierto que ya mañana nos vamos para Lérida pues si no me fuera bien tanto los zapatos como un tejano que me he comprado pues pasaría a devolverlos de la talla 38 por 16 euros como veis por ahí y son unos unas bambas así veis con esto con la plataforma blanca y el brilli brilli esto es lo que más me ha gustado y creo que son súper monas para verano para ahora ya cuando empiece el fresquito yo creo que esto queda súper mono con unos tejanos con unos leggings con unos piratas con una falda larga con una falda corta con unos shorts creo que quedan con todo súper bien que más el tejano el tejano me he vuelto loca loca para poder encontrar creo que me va a ir creo no lo sé la talla es la 44 como estáis viendo por ahí y son de estos que son más larguitos de cintura son los skinny como también veis por ahí que os enseño los skinny es de pierna normal o sea ancha no son de estos tan cerraditos de pierna como si fuera un pitillo no el culete así sería y bueno pues un tejano normal y corriente clásico de toda la vida me lo estaré probando y a ver qué tal cómo funcionará en fin luego también me he cogido una sudadera no una chaquetita así tipo de chandar que estaban súper monas a ver es toda lisa pero me gusta porque tiene así lo que es la cremallera plateada tiene bolsillitos por los lados me parece sí bolsillitos por los lados mirad os la enseño bien sería esta como veis en este tono azulito la talla XL porque a mí me gusta que me vaya la ropita así tampoco muy pegada al cuerpo y si es una chaqueta pues siempre mejor que sea un poquito más ancha así más más cómoda y luego con un gorrito y aquí pues para podértelo agarrar o atar y me parece súper mona también larguita de pintura larguita y me parece súper mona había un montón de diferentes colores que mirad por 9 euros así que súper bien muchas cositas ya os digo puestas de invierno por penúltimo me queda he comprado a mi marido boxes os he comprado los clásicos negros todos negros todos son iguales os enseño este porque es el que ha abierto aquí la tienda para saber más o menos pues la medida la anchura la largura y todo y yo creo que le van a ir bien son así elásticos y como os he dicho de la talla XL que vienen 5 boxes por un precio de 16 euros y lo último que he comprado ha sido una mochila para el peque porque le encanta el Sonic bueno le encanta el Sonic el Mario los Simpsons Bob Esponja le gustan todos todos había me parece que también de Mario me parece que era de Mario pero eran muy chiquititas eran pues para más infantil o sea para cuando empiezan digamos la guardería entre comillas pues eso y esta me ha gustado mucho esta que ha llevado este año también es de Sonic que la compremos en Amazon pero esta cuando la he visto digo le va a gustar por un precio de 16 euros y mirad como sería por detrás viene con un bolsillito aquí el clásico y otro más arriba más grande que total ellos todavía porque ahora va a empezar este año P5 primaria P5 y pues le va a ir súper bien para llevar lo que es la bata la carmañola la botellita de agua y la agenda también le va súper bien y además es que no pesa nada ahí tiene lo que es esto de aquí la costura toda colchadita para que no le haga daño los brazos y me parece que está súper bien pues bueno mis chicos y mis chicas estos han sido las mini compras que hemos comprado en Primar quería haber ido también a Primor pero es que estaba abarrotado yo no sé si es por la tormenta que ha habido que todo el mundo hemos decidido ir allí la cosa es que cuando hemos salido hemos estado pues por lo menos 15 minutos para poder salir y dar la vuelta para poder coger la autovía para llegar aquí otra vez a la casa una cosa horrorosa el GPS nos llevaba por un sitio y teníamos que esperar y ya os digo hay un descontrol está por aquí el peque enredando cariño vete allí con papá mi vida vale y eso bueno pero que al final hemos llegado sanos y salvos que es lo más importante sobre todo mucho cuidado en las carreteras que ya dijeron que está la salida de las vacaciones que todo el mundo la carretera los coches madre mía furgonetas camiones caro cada uno a su oficio y nada que tengáis mucho cuidado si estáis en la carretera con cuidadito que despacito también se llega lo dicho que si os ha gustado este mini vídeo que me regaléis un like que me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido para vosotros y vosotras mis chicos y mis chicas que sin vosotros no sería posible esto que os suscribáis también al canal activando la campanita y que me sigáis también en las redes sociales sociales que se matraganta la boca y lo dicho que nos vemos en un próximo vídeo seguimos grabando ya mañana domingo nos vamos para casita pero seguiré grabando para el blog un besito muy fuerte chao 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 Gracias.